Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, soy Joana Buchlan y hoy vengo con un vídeo un poquito diferente a lo habitual como habréis podido ver en el título del vídeo así que, como siempre, con un cafecito calentito con el frío que hace empezamos el vídeo bueno, como podéis ver, ya ha empezado la temporada de mi bata manta de siempre que ya en mis vídeos es habitual, es que hace un frío increíble entonces ya me lo tengo que poner sí o sí bueno, como ya os he dicho, es un vídeo especial sobre libros sobre reciclaje residuo cero, cero waste, como le queráis llamar las cinco R's, bueno, un poquito de todo esto porque quiero hacer unos pequeñitos cambios en mi vida a cuenta del mundo que estamos teniendo ahora quiero no sólo reciclar que ya hacemos en casa sino que quiero hacer más cositas por ayudar un poquito al planeta entonces necesitaba, bueno, ya tenía unas nociones básicas unas ideas que ya las estamos llevando a cabo pero necesitaba como nuevas ideas o nuevos conceptos y todo esto para mejorar esta situación y estas pequeñas mejoras que las quiero llevar a cabo en mi casa vale, estoy despistadilla este es el no sé cuánto intenté hago de hacer el vídeo pero bueno, vamos allá entonces vamos con los libros que he utilizado bueno, que he utilizado o que he cogido esta vez hay más libros que están en camino y bueno, pues os las quiero comentar la primera es la de Residuo Cero de Erin Roatz, vale entonces dice Inspiración diaria para reducir sus residuos 365 consejos para reducir, reutilizar y reciclar es un libro muy pequeñito, muy bonito y me ha encantado este libro porque, porque tiene 365 días o sea, días 365 ideas de reciclaje reutilización y todo esto en tips muy cortos y además está dividido en varias partes el libro como veis, aquí tiene un color aquí otro y aquí otro vale, entonces pues aquí al final también tiene pero no se ve muy bien entonces me encanta porque uno es de reciclaje de cocina de comida de, bueno de ropa de, bueno tiene un montón de ideas que puedes llevar a cabo entonces al ser un libro tan cortito tan cortito en el sentido de que son tips muy cortos entonces son tips muy cortos muy concisos y con unas ideas algunas que ya se las sabes o ya te las sabes pero otras pues bueno y también dan recetas para cosas de de limpieza para utilizar cosas que tengas en casa para hacer detergente y este tipo de cositas entonces me ha encantado como os he dicho en diferentes colores bueno cada color es una sección entonces pues puedes ir cogiendo ideas sueltas ¿no? de este libro en vez de leer todo seguido que igual para eso no es ¿vale? pero vas cogiendo ideas sueltas cortas y así pues bueno ya os he dicho más de una vez que a mí pues muchas veces si es un libro gordo un libro todo seguido a veces me cuesta concentrarme y lo dejo abandonado entonces estas cositas que sean cortas y claras a mí me va muy bien entonces este libro me han contado me han contado sí me han contado hoy puedo decir cualquier cosa ¿vale? o sea y tranquis ¿vale? entonces pues eso que a mí me ayuda y y para hacer cambiar ideas y que haya ideas así cortitas y digas bueno pues hoy abro el libro hoy mira esta idea me encanta y pues este mes voy a intentar llevar a cabo esta idea pues en ese aspecto me encanta bueno voy con la con la siguiente que es esta residuo cero en casa guía doméstica para simplificar nuestra vida ¿vale? como veis ya tengo puesto papelitos y este libro cuenta la historia de bueno de la escritora que ella empezó a intentar cambiar su vida entonces nos cuenta un poco su experiencia y de paso pues nos da ideas entonces este libro me ha gustado muchísimo porque tiene listas listas por ejemplo ahora intentar enseñaros uno a ver si lo encuentro ¿vale? a ver ahora como siempre ocurren estas cosas pues no las encuentras ¿veis? como veis tiene pues yo que sé aquí a ver como luchar contra el correo basura entonces pues te dan puntitos tin tin ideas es muy fácil de leer da muy buenas ideas y muy recomendable ideas a ver hay algunas cosas que ya te las sabes porque te las sabes pero bueno propone nuevas ideas propone recetas aquí también en este libro de maquillaje de para la limpieza de la casa bueno pues cositas que pueden ser súper interesantes por ejemplo pues que que no entra para hacer en un compost y pum tienes una lista entonces a mí esas cosas visualmente me ayudan a entender y a quedarme con más cositas en la cabeza ¿vale? entonces es un libro muy guay en ese aspecto bueno luego viendo bueno leyendo estos libros me he cogido un cuadernito simple entonces estoy apuntando en este cuaderno las ideas que me están contando en los libros y luego para yo poder llevar a cabo y así pues vengo al cuadernito y digo mira pues de la lista que tengo aquí que quiero hacer este mes voy a intentar hacer esto o durante 15 días voy a intentar hacer esto y así pues me las estoy apuntando para que no se me olvide porque si no apunto se me olvida entonces esto puede ser una idea también para vosotros para ir apuntando cositas que quieras hacer de reciclaje recetas de reutilización de cosas de decir bueno pues mira estos tarros de mermelada yo las limpio las pinto o lo pongo cositas de macramé y las regalo para hacer para hacer lapiceros por ejemplo que es lo que yo estoy haciendo vale pero bueno para hacer lapiceros estas ideas así yo las estoy apuntando y que puede ser para vosotros también interesante bueno este libro es el más diferente a todo los que os quiero enseñar cocinar cero residuos cero residuos perdón cien recetas que lo aprovechan todo este libro me llamó muchísimo la atención son un montón de recetas con cosas con pieles de frutas con bueno con cosas de verduras y bueno pues a mí me parece una idea muy bueno para hacer para reutilizar sobras de comida o cositas que mira por ejemplo aquí para que me entendáis vinagre para hacer vinagre de manzana en casa entonces te enseña a hacer con las o sea con la piel de las manzanas como hacer un vinagre de manzana para utilizar en casa para limpiar por ejemplo y tiene un montón de ideas de estas que me parecen chulísimas o sea me ha parecido un libro super interesante por ejemplo pastelitos de piel de zanahoria y chiribía y mirar que pinta tienen o sea me parece me ha parecido este libro super original y super interesante para poner en práctica en casa con sobras de comida con las pieles con las verduras sobrantes y todas estas cosas ya sé que en casa siempre hacemos comida de aprovechamiento pues yo que sé haces un guisao sobra y al día siguiente haces croquetas yo que sé o con las verduras así un poco pochillas que tienes en casa haces un caldo de verduras yo que sé yo sé que en muchas casas lo hacemos vale pero oye de vez en cuando que te den unas recetas diferentes para ponerlas en práctica y hacerlas me parece estupendísimo y ya las voy a probar y ya las voy a hacer y bueno pues el último libro yo este libro lo leí hace muchísimos años de un día de un casual que llegó a mi vida pues lo vi en un escaparate y lo compré y dije me pareció súper interesante lo que pasa que lo dejé ahí y he vuelto a retomar el tema por eso todos estos libros entonces es la de vivir sin plástico consejos experiencias e ideas para darle un respiro al planeta aquí es un matrimonio que ha escrito este libro que decidió vivir en esa idea de no utilizar plástico ni residuos ya os he dicho que hoy estoy fenomenal entonces de residuos y tal entonces pues cuando empezaron pues empezaron a escribir un blog donde contaban sus cosas y luego decidieron pues contar su experiencia en un libro entonces quiero decir que este libro como otros pues te pueden dar las mismas ideas quiero decir que aquí hay buenas ideas ideas que ya lo sabes quiero decir en ese aspecto pues bueno pero lo que más me ha gustado de este libro precisamente es que por ejemplo están hablando de un tema y de repente a ver ahora os enseño vale que ahora no voy a encontrar porque ya sabéis que no que no aparecen de repente aparecen de estos cuadraditos vale con la figura del marido o de la mujer entonces por ejemplo aquí como congelar sin plástico no es la idea entonces de repente aparece una esta así donde explican su propia experiencia entonces a mi eso me encanta uno porque a veces dice pues uuuh que se me sale porque a veces aparece no oye pues aquí eh al principio la cagamos porque íbamos así que al final no fue y tuvimos que buscar otra solución y tal entonces hablan así y por eso me gusta ¿no? porque a veces que la gente acepte que a veces cometen errores o que han mejorado así que bueno pues en ese aspecto me ha encantado que me expliquen su propia vivencia ¿no? porque a mí también me pasa ¿no? que igual cojo una idea de estas y no me ha funcionado y tengo que darle una vuelta revuelta a la cosa entonces que oye que vea gente que esté en el mismo ámbito que yo pues me parece genial entonces acordaros ya para acabar el vídeo en la regla de las R's ¿vale? que es rechazar reducir reutilizar reciclar y reincorporar ¿vale? os he puesto aquí todo bonito para que podáis ver ¿vale? y yo he hecho un papelito más de extras que son recapacitar reparar reclamar y recoger ¿vale? siguiendo con estas ideas pues bueno espero que os haya gustado el vídeo explicándoos un vídeo un poco diferente sobre libros expresamente dedicados a un tema así que bueno explicarme si os gustan este tipo de vídeos en la caja de comentarios y como siempre me despido de vosotros un beso muy fuerte cuidaros mucho con la que está cayendo y nos vemos en el siguiente vídeo